Y hablamos de la India, sabemos uno de los países más afectados y golpeados, por supuesto, por la pandemia, y hablamos del comercio informal también, cómo ha afectado esto justamente en la economía a raíz del COVID-19. Manuel Castro, estás del otro lado. Estoy del otro lado. Ya te estoy escuchando allí, a ver, detallanos más. Ya de por sí, la India está pasando una situación terrible. Estamos hablando de uno de los países que económicamente también se perfilan como una de las grandes potencias emergentes, y además sobre todo con su cercanía por la China. Pero el tema de la variante Delta, o algunos la llaman Delta Plus, es un problema muy grave porque la pandemia ha afectado su economía de manera notoria. Pero de todas maneras el país está bajando, está experimentando una bajada importante en los contagios tras superar en el mes pasado el pico de una ola o un rebrote, como se lo llama. Pero el tema económico es muy importante. Sobre todo, se está hablando de que este rebrote es más agresivo y más rápido que el primero, y llevó los casos desde cerca de 10.000, que reportaba el país, hasta 400.000 en cuestión de semanas. Eso ha provocado una recarga en el sistema de salud, que dejó drásticas y duras imágenes en hospitales y crematorios saturados. Recordamos esas imágenes. Recordás que no había ni leña para cremar a los muertos. Recordamos esas imágenes. La India suma ahora 30.362.848 contagios confirmados y 398.484 muertes desde el inicio de esta pandemia. La enfermedad y la economía son temas que han golpeado no solo a la India, al mundo. Gracias Manuel.